Hoy se concreta un proyecto que se soñó, que se pensó, que se idealizó y con la colaboración de la licenciada María del Rocío García Pérez, directora del DIF Nacional, lo hemos logrado todos, también con el esfuerzo del municipio de Chinaguapan, sus autoridades del DIF Municipal de Chinaguapan y del área de discapacidad por parte del sistema distatal. Hoy, hoy en día, como pueden ver, aquí era la UBR y hoy se está incrementando con mayor equipo, con tecnología de punta y ayudará mucho para que la discapacidad la podamos seguir atendiendo con una mayor calidad en todo el Estado. ¿De cuánto ha sido la inversión para este CRE? Estamos alrededor de 4 millones de pesos, fue lo que se invirtió para este CRE. No hay un estándar para los demás CRE, porque depende de las condiciones del lugar, pero la inversión oscila, no pasará de 10 millones de pesos. ¿Es alto el índice de personas con discapacidad? Sí, sí es muy alto. Repito, nosotros hasta ahorita tenemos un padrón en el CRE en Puebla, hay un padrón de cerca de 100 mil personas con discapacidad, el cual yo lo dudo, porque son los que tenemos conocimiento nosotros, los que llegan a las dependencias y atendemos. Pero yo les puedo asegurar que debe haber mucho más, porque cuando recorremos el Estado, las carreteras, los municipios, cuentan que hay más hermanos con discapacidad que no tienen acceso a estos programas por quedarles tan lejos. Entonces hoy nos va a permitir llegar a más gente y estoy seguro que ellos nos permitirán ahora renovar el padrón. Conocemos, pero repito, yo creo hay mucho más. Gracias.